Quiero asistir a ese baile Quiero asistir a ese baile, dijo la hermosa María Y le contestó su madre, no puedes ir, hija mía Ahí andará ese cobarde llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada en estas cuatro paredes Llevo mi pistola a escuadra para poder defenderme Vendré por la madrugada, espérame si tú quieres Dio principio la función, una redoba se oía Los hombres con devoción, admiraban a María Con una mala intención, se acercó Juan Rentería Cerro Murada en el pueblo, todo mundo lo decía Que Juan mató a un sotero, que fue el padre de María Lo ven a dio en el cotrero, pa' lograr lo que quería Vamos a bailar María, le dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría, tú asesinaste a mi padre Presencia que aquí andarías, por eso vine a matarte Del interior de su bolso, sacó el arma que traía Le destellaban los ojos, por la furia que sentía Y en medio del alboroto, cayó muerto Rentería Música 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 Música